Hola Cata, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? Bienvenido al coloche de Cata. Sí, sí, ni que hablar, vine a hacerle el aguante a Cata, así que nada, con tremenda receta. Les cuento un poco, si querés... Sí, me encantaría saber porque la verdad que vino Maxi y no nos adelantó mucho, ¿qué vas a hacer? Les cuento un poco de lo que vamos a cocinar hoy, tenemos tremenda receta, vamos a hacer unos ojitos de avena. Están tremendos, ideales, son súper sanos porque tienen un poco de harina de lino, de harina de avena que ayuda a digerir mejor. Y van con una mermelada de frambuesa que quedan buenísimos y para acompañarlos vamos a hacer un chocolate caliente. ¿Qué te parece? Para esperar la tarde, se vino el frío, los chicos, esperás con unos buenos ojitos un chocolate caliente. ¿Cuál va a ser la materia grasa de estos para saber cuáles son los ojos? ¿Usas manteca, usas margarina, usas aceite? Vamos a usar aceite. Bien, más sano, más liviano. Más sano, es poquito, 100 mililitros, así que creo que estamos espectacular. Perfecto, y por ejemplo el chocolate y después ya te mandamos a lavar las manos, por supuesto, como él debe saber, aparte está clarísimo. El chocolate, ¿con huevo o sin huevo? ¿Con yema? No, 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 no. ¿No es ese español, viste? No, 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 no. Con el yema, no. Este lleva un poquito de maicena para espesar, va con cacao, vainilla para darle un buen sabor. Derecho al fuego. Pero no es una bomba. No, no, es livianito también para pasar bien. Es espectacular. Creo que la combinación está buenísima. Qué rico, qué rico. Bueno chicos, vamos con la receta, ¿te parece? Vamos, primero pasamos. Vamos a lavarnos las manos. Genial. Acá tenemos Ecumé, creo que es un antibacterial que está espectacular, está buenísimo. Lo bueno que tiene, aparte de tener todas las propiedades del antibacterial, te deja las manos súper suaves y creo que es muy importante lavarse las manos antes de arrancar con cada receta y sobre todo en esta época que estamos viviendo, ¿no? Así que nada, ya estamos prontos, me seco bien las manos y vamos con esta receta que nos dejó Cata que creo que es espectacular, unos ojitos alucinantes. ¿Qué te parece si le damos la bienvenida a Cata? Por supuesto, un placer. Cata dice cómo está y ya nos comunicamos con ella y ya también queda en su lugar donde la gente la extraña y la quiere ver. Divino. Cata, ahí está. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás Cata? ¿Todo bien? ¿Cómo están por ahí? Divino, divino. Acá invadiendo tu cocina, obviamente con el permiso tuyo, la verdad que un placer estar acá. Nada, genial, gracias por la receta, gracias por el momento. Por el contrario, muchas, muchas gracias por ocuparte vos ahí, Cayo, y agarrar un poco la posta de esto. Muchísimas gracias, bueno, y a todo el equipo ahí que está en el piso también, ¿eh? Muchas gracias, siempre soy bienvenido y hoy la cocina es tuya. Qué divina, la verdad que nada, un placer, espero estar a la altura, me vendría bien una tarimita, pero bueno, nada. Por favor. La verdad que gracias por la receta porque está tremenda, la verdad que estos ojitos súper sanos, súper saludables, ideales, chicos, para que hoy de tarde esperen a sus hijos, a amigos, a la merienda, con un buen chocolate caliente. Si les parece, si te parece, Cata, vamos a arrancar con la receta. Les cuento un poco los ingredientes que tenemos. Vamos a usar dos tazas de harina de avena, tres cuartos de almirón de maíz, tres cucharadas de harina de lino, tres cuartos taza de azúcar rubio, tenemos una cucharadita de polvo hornear, media cucharadita de bicarbonato, tenemos acá un poco de cés de limón para darle un buen sabor, 100 mililitros de aceite, tenemos dos huevos, un poquitito de vainilla y tenemos un poco de mermelada, de frambuesa, para poner por encima para que quede imponente. Presentamos la receta. Tata, probá nuestros productos frescos, sanos, ricos y al mejor precio. ¡Ay, qué rico! Bueno, esta pinta, esta pinta que me encantó, porque bueno, bien de padre cayó, papá de Alfonsina, papá de Antonia, que se viene Antonia en realidad, papá de Alfonsina, y me falta Amalia también. Amalia, Amalia. ¿Las tres A? Sí, 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 fue una condición creo que ahí, meterla, las tres A, bueno, en realidad son, claro, tres A, sí, sí. ¿Porque la mamá también es A? Sí. Ah, Agustina. ¿Te rodean las A? Sí, sí, totalmente. Me encantó todas las mujeres. Rodeado de A. Bendito tú eres. Totalmente. Me encanta. Muy bien. Ah, fascinado con mis hijas y con mi padre. Me imagino, le mandamos un beso grande a la familia de Cayo, que es adorable, y vamos a, justamente, a cocinarle sano y liviano, para cuando los chicos, los que están con presencialidad, vuelven a sus casas, o los que están en sus casas, también puedan merendar casero. Es totalmente de acuerdo, creo que la receta es ideal, así que chicos, nada, voy a ir con la receta, vamos a empezar a mezclar los secos, mezclamos todos los secos, vamos con la harina de avena, como les decía, son dos tazas de harina de avena, vamos con tres cuartos tazas de almidón de maíz, vamos con tres cucharadas de harina de lino, esto le va a aportar, está bueno, son harinas que son más digestibles, a la hora nos aportan mucha fibra, creo que eso está bueno, y la verdad que queda espectacular. Tres cuartos tazas de azúcar rubio, vamos con una cucharadita de polvo hornear, media cucharadita de bicarbonato, el bicarbonato siempre es muy importante para que crezca, para que tome la presencia, mezclamos bien acá, vamos con una cuchara acá, vamos a mezclar bien todos los secos, siempre arrancamos por los secos, hoy utilizamos harina de avena, pueden sustituirla por cualquier otra harina, también la harina de lino, también la pueden sustituir, creo que está bueno que en la cocina jueguen, que cambien, que combinen, para lograr, bueno, siempre lo que quieran, vamos con el cés de limón, ¿a qué se le llama? el cés de limón es la ralladura de limón, que siempre le aporta tremendos ahora a las recetas, obviamente el que no quiera, no le quiera poner, hay gente que dice que va más de la vainilla, más de la ralladura, o le puedo poner un poquito de ralladura de naranja, también o de mandarina, creo que también combina bárbaro, así que nada chicos, ya tenemos los secos prontos, vamos a ir ahora con los, vamos a ir ahora con los ingredientes húmedos, vamos a ir con aceite, y por acá lo que tenemos son dos huevos, hoy tenemos huevos ecologito, nada, la verdad que más allá de tener, de ser huevos que te aportan muchas vitaminas, seleno, vitamina E, que nos ayudan mucho al sistema inmune, que creo que hoy es muy importante con esto de la pandemia, también les cuento que comprando una docena de huevos ecologito, está llevando trece huevos, trece huevos como escuchás, ese huevo que sobra, va para niños con alas, la verdad que está buenísimo, creo que estamos aportando a esa fundación, así que recuerden, comprando una docena, un huevo va para la fundación Niño con Alas, también recordarles que son gallinas libres, esto la verdad que repercute totalmente sobre el producto, que está muy bueno, y sobre el, sobre, como se dice, que las gallinas están más tranquilas y eso, si lo que se le llama bienestar animal, bienestar animal, exactamente, la gente está, nada, dándole mucha bola, que es algo muy importante, que en otros momentos capaz, la gente, éramos más ignorantes todos, y ahora de verdad que hay una sensibilidad más grande, y en realidad se viene al mundo entero, no, y creo que aporta mucho, y da muchos resultados sobre el producto final, también contarles que bueno, que ellos se nutren de la energía solar, y lo que sobra se la brindan a las redes sociales, bien, me encanta, guay, y bueno, y aparte que es una empresa, como Groche, es una empresa familiar, que creo que eso también tiene un plus, 100%, bueno, vamos, pusimos 100 mililitros de aceite, vamos con dos huevos, vamos con la vainilla, está listo y ahora chicos, nada, ahora lo que hay que hacer, es mezclar bien, van a ver que queda con una, una masa arenosa, suelta, que es lo que queremos, que los ojitos después en la boca, se nos desarmen, y sentir todos los sabores, el limón, el lino, la avena, todo, así que vamos a mezclar bien, ya pusimos los huevos, el aceite, todo, como ven, van a ver que es una receta súper simple, la verdad que estamos utilizando un bowl, mezclamos bien todo, una receta que quizás en media hora, creo que la tenemos pronta, aparte es una receta que te digo, me encanta porque los niños la pueden hacer, tal cual, es práctica fácil, los ingredientes son muy concretos, creo que está bueno involucrar a los niños en la cocina, que se vayan, bueno, las masas son los preferidos de los niños, y si, y esto, y aparte está el resultado final, ni te digo, así que nada, totalmente de acuerdo, metiendo mano, Cayo, solo meter mano en las masas 100%, creo que las manos es fundamental, obvio, y más en la cocina, hay que meterle, aparte como van a ver, van a mezclar bien, va a quedar una masa húmeda, como les decía, no queda, no es súper maleable, es más difícil para estirar, ahora les voy a contar un poco más, pero está, integramos bien, y una vez que tengamos todos los ingredientes bien integrados, lo vamos a dejar reposar en un film, en la heladera, para que se humedezca bien, para que se, como se dice, asiente bien, ahí va, que dejarla en la heladera un rato, siempre es importante, nunca supe bien por qué, pero sí, se debe cocinar mucho, y sé que las masas como que van un rato a heladera, por lo general la dejás en la heladera, para que se humecte bien, y la humedad esa se extienda por toda la masa, y quede parejo, y bueno, nada. Acá dicen que Cata siempre dice, que es como que necesitan descansar, claro, se ve que de tanta manipulación, vamos a dejarlas reposar un poco, y que ellas se chiflan. Está igual, está igual, como que necesita desestresarse, por decirlo de alguna manera, en la heladera, así que nada, bueno, como ven, miren como va quedando esta masa, bien, como les comentaba, ¿sabas? como les comentaba, queda, queda, se desgrana, y eso es importante, porque eso es lo que después va a lograr, este, que, que el ojito quede así, sueltito, a la hora de comerlo, Vivianito, ¿no? Un masacote. Exactamente. ¿Vos sos de palote de madera, Cayo? No, no, creo que, en esta ocasión creo que va a ser más cómoda la mano, porque ya te digo, con palote se va a ir desarmando, bien, para que creo que tenemos a Cata ahí, que le vamos a preguntar bien sobre eso, sobre el reposo, que creo que ella nos va a contestar mejor todavía. A ver si, a ver si. No le estamos escuchando, Cata. Está silenciada, a ver si escucha, bueno, ahora volvemos, se ve que está silenciada, pero ahora nos va a explicar un poquito más eso, con sus palabras, ahí está, ahí está. ¿Cómo andas, Cata? está. Bien, 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 decían ustedes, en realidad el descanso de las masas es para que las harinas, en este caso la de avena y el lino, se hidraten y después también como que se distiendan mejor. Una cosa que quería decirles es, que si no tienen harina de avena en la casa, agarran harina, avena instantánea y la licúan, y ya les queda la harina de avena pronta. Igual que la harina de lino, la harina de lino son las semillas de lino, procesadas en la licuadora o con el mixer y listo. Perfecto. Ah, espectacular. Y se le pone agua y las semillas nada más, Cata, ¿cómo sería? No, 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 solo las semillas. La materia prima es únicamente las semillas. Exactamente, y se muelen hasta que quedan con la textura de harina, y nada más, y así se usa. Es un re buen aglutinante el lino, más allá de las propiedades nutricionales, entonces también eso contribuye a la formación de la masas. Tremendo. Es necesario tener la harina, se puede hacer rápidamente. Tremendo. Está bueno eso de la licuadora, porque a veces tenemos la avena así en escamitas. obvio. Bueno, hoy se consigue más fácil creo que la harina, pero está bueno. Sí. El rebato lo ponés en licuadora que lo procesás. Pimba. Viste tremendo dato, voy a probar eso. Pero ese, nada, te funcionó espectacular. Sí, sí, en realidad siempre hay que dejarle capaz que un plieguecito, ¿no? sí. Tener el cuidado ese de antes de guardarla, porque si no, si no, si no, si no, ayer te pasa solo. Sí, pero voy a probar en el freezer. Pero en el freezer, alguien me tiró ese tip y creo que está bueno. Bueno, chicos, tengo la masa pronta, la voy a dejar por acá, voy a buscar una masa en heladera que ya tenemos pronta, que ya la dejamos reposar, así que la traigo y seguimos con esta receta que está tremenda. Me encantó. Bueno, tremenda receta. Ya dijimos, lo pueden hacer los niños, podemos esperarlos cuando vuelvan de la escuela, podemos también a los que están presenciales darle algo casero y no solucionar abriendo paquetes. Esto por todos lados es un sí. Totalmente. Yo creo que nada, esta receta vino para quedarse, está buenísima, aprovechen a cocinar en casa, aprovechen a involucrar a sus hijos. Yo creo que es un programa lindo, ven, aprenden cosas buenas y encima comen algo sano, nada, creo que cierra por todos lados, está buenísimo. Así que nada chicos, acá tengo, miren lo que hice yo con la masa, hice un cilindro, la guardamos en film para que no se reseque y la mandamos a hidratar a la heladera, como les comentaba antes. ¿Cuánto rato más o menos ese descanso? Más o menos unos 20 minutos, media hora. Bien. Tabarro, creo que nada, mientras ahí podemos ir haciendo el chocolate caliente. Bien, perfecto. Siempre está bueno precalentar el horno antes, yo ya lo tengo, yo ya lo tengo el horno precalentado, eso es fundamental. O bueno, ir dejando toda la cocina limpia, siempre esos tiempos se usan para ese tipo de cosas. Estás igual adelantando en otras cosas. Totalmente. Ya largó la humedad, mirála ahora como brillo. Sí, mirá, mirá cómo está. Espectacular, ven, a veces no se preocupe, si se desarma un poco, no hay problema. Yo tengo la fuente acá, ya está con la silicona pronta, fundamental. Si no tienen una silicona, enmatecamos bien la asadera, eso nos va a permitir que no se pegue, ¿no? ¿Papel de manteca? Papel de manteca también, a ver, funciona bárbaro. Perfecto, perfecto. Mientras vas haciendo eso manual, que me imagino capaz no tenés que contarle tanto a la audiencia, y ahora que la Cata te debe estar mirando, contenta de que estés cubriendo su puesto acá, su cocina, pero preguntarte un poco, ¿cómo fue el trabajo de las redes sociales de Fuego Sagrado? ¿Cómo lo sentiste? ¿Algo nuevo para vos? Sí, sí. ¿Un desafío? ¿Cómo es trabajar el día a día con ese tema y estar acompañando desde tu lugar? No, divino para mí. Bueno, primero que nada, fue una experiencia alucinante cuando me dijeron que me dieron esa oportunidad, la verdad que fue espectacular. Después, bueno, nada, ir a la Baguala, la verdad que me tocaron unos días divinos en lugares. Sí, que los días están siendo espectaculares. Lugares espectaculares, días alucinantes, y bueno, nada, para mí fue un placer, hicimos recetas alucinantes, así que bueno, primero que nada, que estén atentos a las recetas de Fuego Sagrado, porque la verdad que hicimos tremendo, un placer la producción, un placer los chicos, conocer ahí, cómo es el programa, verlo en vivo, vivir eso, la verdad que, bueno, todo el mundo que hay atrás, también, impresionante. Qué lindo, qué bueno que hay. ¿Cuándo empezaste con esto de la cocina? Pá, sí, bueno, hace años, en realidad yo era de esos que en el colegio era medio difícil, me costaba un poco, bueno, en un momento mi viejo me dijeron, bueno, no sé, a probar con esto, y ahí me fui metiendo, siempre me gustó, mi vieja cocina muy bien, yo siempre metía con mi vieja en la cocina, y tal, me fui metiendo, me fui gustando, empecé a hacer cursos y eso, como manera de hacer unos mangos, hacía pisos en las casas, también arranqué mucho eso, bueno, y hoy tengo una empresa de catering, obviamente, con el tema de la pandemia, tuvo, tuvo, pero bueno, ya está montada, ahora es volver a empezar también, un poco. Hacieron las redes y eso, mientras seguimos charlando, voy cortando acá, le voy mostrando cómo corto. Sí, excelente, mientras me contestás. Se está avanzando, ¿está llegando como al fondo, o lo estás dejando ahí medio, mi timbre? No, estoy llegando al fondo, sí, circulitos parejos, chiquitos, ¿está? Importante, ahora van a ver, ahora sí lo voy a llevar a la asadera, le vamos a hacer un huequito en el centro, para ponerle... El famoso ojito clásico. Exactamente. ¿Dónde habrá nacido el ojito? Yo me pregunto todo, soy una niña inquieta. Una pregunta. ¿Dónde habrá nacido el ojito, en qué lugar del mundo? ¿Será uruguayo? Me pinta, ¿no? ¿Dónde ser uruguayo o no? No sé, pero... ¿No? No sé, yo creo que es un clásico. ¿Es un clásico del mundo? Decís... No, no, mismo Uruguay, no sé, sí, habría que... Claro, porque hay ojitos tipo macita, hay ojito tipo bizcocho, hay ojito de toda clase y calaña. Sí, tal cual. Ya tenemos, ponemos sobre la placa siliconada, le damos forma y hacemos un huequito en el medio, ¿ves? Así con el dedito, hacemos un agujerito que ahí va a ir la frambuesa, después acuérdense que esto va a crecer y se va a expander, está bueno que el huequito sea profundo para intentar mantener la frambuesa en el centro. Perfecto. Como ven ahí, está bueno, esto también es ideal para meter a los chicos que vayan metiendo dedito. Me gusta. Siempre con las manos limpias, ¿no? Por supuesto, siempre previo lavado, ¿no? Bueno, vos tenés empresa, ya sabés que todo lo que es higiene va de la mano de la buena cocina, así que estamos por descontado. Totalmente. Bueno, la verdad que divina esta receta, me encantó, me encanta. Voy a llegar a hacerla, voy a llegar a hacerla. Sí. Me encanta. Creo que está bueno porque es una receta fácil y rápida, ¿no? Fácil y rápida, ¿no? Es verdad. Yo hace tiempo que estoy, bueno, con todo este, una línea, como una nueva cabeza para cocinar. Hace tiempo que estoy mezclando harinas. Sí. Y bueno, y es súper gratificante también que las niñas vean que puede ser igual de rico, pero más sano que antes. Completamente. Entonces, bueno, saber que mezclando lográs texturas diferentes, gustos diferentes, sobre todo te aporta al organismo más beneficios, ¿no? Sí. La fibra, las semillas. La verdad que sí, tal cual, la misma receta, cambiando algún ingrediente, gozo, es una receta, por decirlo, en la boca igual, pero... Ni que hablar. Te voy tirando como si fueras participante de Fuego Sagrado también, te voy tirando que tenemos 10 minutos. Bien, bien. Estamos por poner esa asadera en el horno, tenemos que hacer el chocolate, el choricito ya lo cortamos. Dale, perfecto. Bueno, vamos arriba, ya tenemos acá como ven, ¿ven? ¿Está? Como queda ahí, tenemos bien hechos los huequitos, voy a agilizar un poquito, vamos con la mermelada frambuesa, puede ser quizás otra mermelada, ponemos bien en el medio. Ay, no, no, no me lo estresen. Es malo. Vean lo que hacen, Cata, le ponen esa música que es como sumamente estresante, ¿por qué le hacen eso? Porque son malos. Claro, vos lo conocés más que yo a esta hora, claro, yo ya a estos pibes no los tenía, sigue. Qué maldad. Estamos nerviosos. Vamos, estamos bárbaros, estamos bárbaros. Contanos por qué te ponen esta música, Cata, a ver si entendemos por qué le hacen esta maldad al invitado. ¿Qué crees que me queda en poco tiempo? Me colgué charlando, ¿para vos? No, no pasa nada. No, vos estás bien. muy bien. Nada, decir en la casa que la mermelada, obviamente que puede ser de otro sabor, incluso puede ser un dulce, tipo un dulce de membrillo, pisadito, antes. Como la pasta frola. Perfecto, me encantó. Claro. Está buenísimo. Bueno, escucharon a Cata, creo que está bueno eso, y va exactamente pasta frola, una mermelada de frutilla, o esta de frambuesa, creo que está bueno tener diferentes opciones, o mismo mezclar en la misma receta, hacer diferentes sabor. Nos vamos al horno, yo ya tengo horno precalentado, 180, ya nos vamos, más o menos unos 15, 20 minutos, más que te aportes los ojitos, tremendo, yo después me voy a ir al fuego a preparar, a preparar el chocolate. Chocolate, espectacular. Va al horno. Ya vamos, largando. Estoy en el horno. Ah, estoy en el horno. La selección de música es como para enloquecer, o sea, son todos enemigos con la selección de música, le ponen, eh. Es Nico, Nico, sos malo, Nico. Ay, no, no paran, qué maldad. Ya lo tienen todo, los piques. Chicos, vamos acá, vamos con el chocolate caliente, nada más rico que el, que un buen chocolate caliente, ¿no? Llegar a tu casa, pimba, ojitos, chocolate, con esta temperatura que bajó. Vamos acá, tenemos, cacao, azúcar, ¿está? Vamos a mezclar primero los secos, almirón de maíz, un poco de vainilla para darle buen sabor, vainilla en rama, y acá tenemos vainilla líquida. Espectacular, van a ver lo fácil que es esto, y lo rico que queda, ¿está? Acá tenemos un poco de leche, la idea primero es echar un chorrín de leche, poco, ¿está? Y esto siempre se hace en frío, ¿está? Mezclamos bien, para que no, no, no nos quede ningún grumo, es muy importante. Cayo, ¿te gusta la música que están poniendo? O sea, ¿te motiva a cocinar? Sí, sí, sí. ¿O decís que son tremendos sortivas? No, no, está bueno, si me ponen cústica creo que me suelta un poco más. Mirá, mirá, está agarrándole un swing, Nico, es por ahí, Nico, es por ahí. Nada, bueno chicos, miren cómo va quedando esto, está sin grumos, ahora sí, vamos a ir, vamos a ir volcando toda la leche, y esto nada, ahora lo que, lo que resta es ponerlo, vamos a llevarlo al fuego, ¿está? fuego sin dejar de revolver, o irlo bichando cada tanto, una vez que rompa arbor, está listo, apagamos el fuego, revolvemos bien, porque no queremos que tampoco quede muy espeso, así que nada, tremenda receta, creo que hoy de tarde, varios se van a tomar un buen chocolate caliente, estos ojitos de frambuesa, tremendos, así que nada, espero que les haya gustado, tremendos, ahora vamos a aguantar en el horno. Estamos sobrados de tiempo, para todos los que gileaban, y ponían música, y como que lo apretaban, acá digo, in your faces, o sea, en su cara, es así, a veces uno se cuelga, después se prende la máquina de vuelta, y se pone a cocinar, no, lo que pasa es que Cata está así, viste, ya tiene un cronómetro mental, y obvio, ya lo, claro, lo saca, muy bien, y todo ordenadito, como me gusta a mí, yo soy de cocinar y lavar, cocinar y lavar, creo que es re importante eso, no me gusta, muy bien, como juez de fuego sagrado, tenés cinco minutitos, está Cata también en la vuelta, Cata, estás ahí, ¿no? Sí, sí, estoy atenta acá, y hoy está haciendo re bien, Calle, no le den pelotas a nosotros, es tarde, es tarde, no, tienen cinco minutos, grande Cata, muchas gracias, y no, y no parece muy estresado, se pide que dijo, no, la música también me largó, estaba sobrado igual, y con que quieras estresarlo, no lo estarías logrando, it's, ah, cállese la boca, no, no, creo que es importante en la cocina, estar relajado, intentar, respetar a la cocina, pero sí, estar tranquilo, disfrutando, no se olviden de revolver, que es importante para que no se generen grumos, y una vez que rompa el bor, está pronto, apagamos y está listo. Cata, Cata, sos del chocolate caliente, sos más del té, sos más del, no sé, un cappuccino, ¿qué sueles tomar Cata a vos? Desayuno y merienda. Yo soy re del té, soy fanática del té, pero el chocolate caliente, ¿viste? Es como esa cosa, como reconfortante, de una vez cada tanto, es un placer, ¿no? Con el diablo, el diablo, está bonita. Esta es una de las, o sea, es una de las fórmulas del chocolate caliente, hay muchas maneras de hacerlo, incluso hay otras maneras de usar el chocolate en barra directamente, pero esta forma de arrancar todo en frío, es una manera bien fácil de que quede espeso, pero líquido, obviamente no es una crema lo que estamos haciendo, y súper intenso y bien sabroso, así que nada, si nunca la probaron esta manera de arrancar todo en frío, así como hizo Cayo, pruebenla, pues está buenísimo. Está buena, está buena y también es rápido. Sí, yo recuerdo, mi madre siempre haciendo chocolate, de ese, me sale catalán, pero no sé si es catalán, español, no sé, pero ponerle yema. Sí, sí, tal cual. Porque la yema lo que hace es espesante, ¿no? Pero claro, es una bomba atómica, ¿no? 150 calorías en dos segundos. Claro, seguro. Bueno, chicos, ahora voy a servir el chocolate, vamos a traer los ojitos. Bien. Probablemente, no sé si me va a dar el tiempo de que estén prontos en el horno, igual siempre tenemos ahí unos prontitos, así que si no van al horno, calculan que son 15, 20 minutos, cuando están a pelitas doraditos por afuera, ya están prontos, los dejan enfriar antes de espatularlos, antes de sacarlos, los dejan enfriar un poquito, y después nada, a comer buen chocolate caliente y disfrutan de estos ojitos que son un espectáculo. Yo me acercaría a auxiliarte, pero un tema de protocolo, estoy acá quietita, como en misa, porque estás como a tres metros de vos, pero por eso cuando quieras agarrar y empezar a mostrar, espectacular. Estoy esperando nomás que termine de espesar esto, pero en un minuto servimos, traemos los ojitos por acá, los presentamos. Podemos repasar la receta en instantes, cuando quiera el señor director. Está divino. Cata, te voy a dejar por ahí los... Bien. Está. Perfecto. Perfecto. Miren lo que son estos ojitos, miren cómo quedaron. Los pueden hacer más grandes, más chiquitos. Buen volumen, creo que están ideales, así que nada, miren cómo van quedando divinos. ¡Qué rico! Ya vamos con el chocolate caliente. Cata, oficiá ahí de... Cata, ¿cómo me quedaron? Claro. Tremenda pinta tiene. En partido uno cae a mostrar, sí, cómo es la masa que está buenísima. ¡Bravo! Dale, divino. Vamos. Pinta tiene. Vamos a abrir la chocolatada. ¡Bravo! 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 ¡Belly! Aplausos y más aplausos. Perfecto. Quedó pronto, miren lo que es el chocolate caliente, por favor. Bueno, nada, tremenda combinación para hoy de tarde. Cocinen esto que van a quedar de 10. Si les parece, repasamos un poco, bueno, repasamos la receta, ¿está? Para los ojitos de avena, vamos a ir con dos tazas de avena, tres cuartos tazas de almidón de maíz, tres cucharadas de harina de lino, una cucharadita de polvo de hornear, media cucharadita de bicarbonato, tres cuartos tazas de azúcar, rubio. ¿Está? Vamos a ir con ralladura de limón, 100 mililitros de aceite, dos huevos de colojito, una cucharadita de vainilla y para el relleno vamos a usar mermelada de frambuesa, como comentábamos, podemos usar cualquier otra. Y para el chocolate caliente, también si lo quieren repasar, utilizamos un litro de leche, cuatro cucharadas de chocolate amargo, media taza de azúcar, dos cucharaditas de almidón de maíz, una rama de canela y una cucharadita de vainilla. Y ahí tenemos pronta esta receta, bueno, espero que la disfruten, que aprovechen a cocinar, creo que está buenísimo, así que nada, chicos, los dejo. Espectacular, sigue Cata para despedirla. Me sentí, nada, un placer estar acá. Gracias a los dos, muchísimas gracias Caio y gracias a Cata también por ahí a aguantar el espacio y acompañarlo a Caio. No es fácil estar cocinando en vivo, chicos. No, pero ¿qué te parece? Gracias Cata, la verdad que un placer. ¿Qué mezcla que te hicimos? Gracias Cata, beso Cata, Cata, Cata. Para mí fue un placer, espero que les haya gustado y bueno, nada, ojalá pueda volver algún día. Claro que sí, ¿cómo no Cata? ¿Cómo no lo vas a invitar a Caio? Seguramente que va a volver. Siempre bienvenido Caio, ya te lo dije anteriormente y ahora también. Siempre bienvenido cuando yo vuelva también. Me encanta, porque ayer tuvimos una entrega divina de la receta paseandera que se ve de videos de lugares como que uno empieza a decir ¿dónde está Cata? Bueno, espectacular. Y hoy es otra forma también de hacerle el aguante a Cata, de esperar que vuelva a su cocina donde es la reina y patrona, pero también tener invitados que para ustedes son colegas, está buenísimo. Así que vamos a ver si viene a hacer un risotto, Cata, te la tiro, no sé, dijo que era bueno. Me encanta. Cuando él quiera ya sabe, la cocina está siempre abierta y siempre será bienvenido. Divino. Le mandamos un beso a Cata. Gracias Caio. Genio total, bienvenidísimo otra vez. Y nos vamos, se vienen las noticias y mañana nos reencontramos con desayunos informales a partir de las 8 de la mañana por la tele. La emoción de estar juntos.